JORJITO CARBAJAL 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 seria, ok pero además me está hablando de un tal Carlos Quintana, que yo no sabía quién era Carlos Quintana, la verdad y me está hablando de que no necesitan de un señor de qué señor, no entendí tampoco esa parte, entonces bueno sí, traté de hacer memoria, dije a lo mejor sí conozco, sé quién es Carlos Quintana y sé también quién es el mentado señor pero pues por más que le pensaba y trataba de acordarme, la verdad es que no me acordé entonces les voy a contar lo que yo respondí dice, hola le escribí yo, hola, si me explicas quién es Carlos Quintana y quién es el señor del que hablas, quizá te pueda entender, para esto les voy a mostrar bueno, para que vean ustedes que aquí está el mensaje, el primer mensaje que me mandaron ese, y ahorita les muestro lo que respondí para que vean que es real la conversación, luego no empiecen a decir que ahora resulta que todo me pasa a mí pues sí, todo me pasa a mí porque a mí es a quien me reclama obviamente, no, bueno cosa que me tiene sin cuidado y me contesta esta persona dice, sí, pero él es el único que en crecimiento ha logrado entrar a las plataformas que sólo los grandes entran pues no sé de quién me hablaba pero bueno, según es la persona pues trabaja con alguien que ha entrado a las grandes plataformas le dije, pero de quién me hablas dice, y ayer fue el día que conoció este señor, o sea, ayer me imagino el sábado que por fin este pues se reunieron con el inventado señor ok, te dije, ¿qué señor? y me dice así que no le desea nada ni lo necesitará Adame o no sé quién el que anda con la mamá de Carlos Quintana entonces cuando me menciona el nombre de Adame es cuando me caen varios veintes y entonces empiezo a recordar y en efecto la semana pasada yo presenté aquí una nota de que el hijo de la nueva novia de Alfredo Adame es este señor Carlos Quintana este muchachito Carlos Quintana que es cantante que tiene su canal de YouTube y que este y que bueno yo comenté que seguramente gracias a pues a final de cuentas a la relación que ahora tiene su mamá este con Alfredo Adame pues seguramente iba a salir beneficiado y que incluso yo tenía entendido que le habían aumentado en gran parte los views dentro de su canal de YouTube cosa que no había pasado anteriormente hasta ahí bueno ya iba entendiendo de qué se trataba el asunto entonces le dije ay ya sé de quién me hablas le dice así que entiendo el trabajo de ustedes pero a veces por un mal comentario pueden hacer que las cosas que se llevan de buena forma se echen a perder le dije no sé de qué me reclamas si lo único que hice fue hablar bien de él y me dice diciendo que no tenía seguidores y ahora que anda este señor le subieron las visitas le dije eso es verdad ¿no? y me dice este y el trabajo como disquera ¿dónde lo pones? a ver mira no sé ni siquiera sé si quien me escribió es señor señora o un pedacito de cada cosa no tengo ni idea pero voy a tratar como si fuera un señor así me voy a expresar resulta con que lo que yo dije es verdad a ver si están presentando en YouTube un canal que se llama Carlos Quintana que es de un cantante que es de este muchachito que les estoy diciendo de Guadalajara que incluso ya subió a ese canal de YouTube varios sencillos y ese canal tiene abierto desde hace cuatro años digamos que no le dio movimiento durante dos años tres años que le dio movimiento el último año digámoslo así pero que en un año o en seis meses digámoslo así también tenga mil trescientos y tantos seguidores perdón ese es un mal manejo que está teniendo el canal sea por culpa de la disquera sea por culpa de él sea por culpa de quien sea pero hay un mal manejo y se tendría que corregir y más si está metiéndole dinero y le está metiendo este cierto interés una disquera que se dice seria ¿no? entonces yo no estoy diciendo que la disquera no sea seria o X yo creo que aquí el problema es la gente encargada de lo que son medios digitales y no sé si sea la persona que me escribió y que por eso está reclamando que quería que le dijera hay un trabajo excelentísimo no, perdón no lo es no lo es y me dice ¿dónde pones el trabajo de la disquera? pues perdón ¿dónde lo ponen ustedes? porque deberían de ponerse a trabajar justamente para darle la proyección que necesita este muchacho fíjense nada más yo me enteré de él por una de nuestras seguidoras que afortunadamente es de Guadalajara y pues en Guadalajara digamos que es muy conocido a nivel local ¿no? creo que su papá también tiene un lugar importante dentro de la sociedad de Tapatía y todo este rollo ¿no? pero bueno yo me empiezo a entrar de la información de esta manera ok yo empiezo a indagar y doy con su canal de YouTube doy con su música aquí dije que cantaba muy bonito que era que era balada y demás ¿no? todas esas cosas las de que se veía muy bien el chamaco y demás ok lo único que dije bueno fue lo del lo del canal de YouTube que tenía muy pocos seguidores y lo de que ahora era la manera de aprovechar la relación de su mamá con Alfredo Adame esto les está ofendiendo y de verdad que no entiendo porque lejos de agradecer que se le esté haciendo publicidad a alguien que la gente no conoce pues deberían agradecerlo por un lado por otro lado aprovechar el nombre de Alfredo Adame que le guste o no a esta persona que le dice el señor se le olvida que Alfredo Adame es todo un actor reconocido de la televisión mexicana y uno de los conductores más importantes de la televisión mexicana también se le olvida esa parte y le dice el señor bueno vamos a continuar porque la cosa no paró ahí le dije este yo lo que les puedo recomendar es que hagan una estrategia para crecerlo en ese aspecto del canal y me dice tengo seis meses preparando su disco y promoción fíjense nada más seis meses seis meses en los que no se ha visto nada hasta canijo dice y ahora por tu comentario donde pones mi trabajo como disquera y repito fíjense este muchachito Carlos Quintana ha hecho varias cosas de hecho ya tiene un disco este que ya ha andado presentando en programas locales vuelvo a lo mismo y no tiene nada de malo que lo haga en programas locales pero una de las cosas importantes que ha hecho es que en una ocasión que que Carlos Rivera se presentó en creo que en el Auditorio Telmex allá de Guadalajara tuvo a bien subir al escenario a Carlos Quintana y juntos cantar un tema ustedes creen que eso no es importante como para para hacerlo notar darlo a saber públicamente y en lugar de estarme reclamando decirme oye te agradezco tus comentarios pero fíjate que pasa esto y esto los seguidores que tenemos se han logrado solos y la ayuda de Alfredo Adame o una cosa así y además te comento que Carlos Quintana ha hecho esto 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 eso es hacer un buen trabajo de promoción y un buen trabajo de relaciones públicas que si no lo sabe este señor o esta persona de la empresa Human Records o Human Records algo así se llama pues debería de irlo sabiendo y debería de irlo aprendiendo no es el reclamar a Lotaru pero bueno el caso es que este me dice le dije pues les hace falta más trabajo porque ya no ya no me yo no me enteré de él por ustedes me enteré por mi cuenta dice que hables del señor y la señora refiriéndose a Alfredo Adame y a su novia me dice no me importa pero creo que el chavo nada tiene que ver en tu comentario ahí está el mensaje se me hace se me hace muy muy falto de respeto referirse en todo momento a Alfredo Adame como el señor como si fuera alguien alguien que 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 hiciera daño digamos a a a la promoción o a la carrera de este muchachito no este me dice eh ah yo le contesté le dije pues yo lo que te puedo decir es que desde desde el momento en que estás reclamando de esta manera te hace falta mucho por aprender y bien me contesta obviamente a manera de de pues de como de ningunear o de hacer menos me dice la verdad no sé quién eres o cómo te enteras de las cosas pero el trabajo es que estamos pero el trabajo es que estamos preparando todo y creo que si debes buscar más fuentes y si no sabes o no estás seguro no hablar a ver como que en qué mentí si aquí hasta les presenté la fotografía del canal de youtube con mil trescientos y tantos seguidores o sea como que en qué mentí en sacarles sus trapitos de que de que mucha mucha gente que trabaja las disqueras lamentablemente les están pague y pague y pague su mensualidad sin que haga nada eso es mentir perdón ya es momento que se pongan a trabajar mejor en lugar de andar reclamando y que sean más inteligentes a la hora que manejan sus relaciones públicas con los medios porque les guste o no si no tuvieran los medios de comunicación pues sus artistas no funcionarían y obviamente las disqueras no ganarían dinero ¿verdad? entonces yo nada más le contesté pues sigan adelante mucho éxito yo tampoco sé quién eres ni cuál sea tu disquera y ni me interesa bonito día y la verdad es que lo bloqueé y lo bloqueé porque a fin de cuentas era una discusión y era una plática totalmente tonta totalmente fuera de lugar y lo único que puedo decir es que lamentablemente bueno pues muchas veces el artista por tratar de avanzar o por tratar de agarrar un lugar dentro del medio pues se agarra de la disquera que le ofrece darle un contrato sin que a lo mejor sea la mejor opción fíjense ahora para el mes de septiembre ni se quede creo que el primero por ahí de septiembre justamente este muchacho Carlos Quintana se va a presentar en un lugar dando un show totalmente gratuito él mismo lo escuché yo en una entrevista decir que estaba que esto se había logrado gracias a que él había estado insiste 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 con la disquera perdón es el trabajo que tiene que hacer la disquera y decidir si es buen momento para que se presente en un show sea gratuito sea pagado y si es un buen momento como para hacerle caso a las ideas o las ganas que tiene el artista de hacerlo si no es buen momento ni siquiera hacerlo y yo creo que en este momento lejos de estar echando enojarse porque les estoy diciendo que los seguidores pocos que ha conseguido son gracias a esta relación que es real además porque les voy a decir una cosa a ver yo no sabía ni que existía este personaje si este cantante cuando me dicen por la relación de Alfredo Adame es que yo entro a ver su canal entro a ver sus videos y perdón yo así les di mi view ajá y así como yo mucha gente que seguramente ahorita mismo los que nos están viendo les puede entrar curiosidad y verdad bueno y quién es y cómo canta y qué hace no y van a entrar y lo van a ver así es como se va generando esta cadena que se llama red social y que en este caso es YouTube entonces bueno yo creo que hay cosas que la gente no entiende y no las entiende porque no las sabe y si pensar ah porque además lo que me pedía esta gente al último era que yo pidiera una disculpa pública a Carlos Quintana perdón yo no tengo que pedir ninguna disculpa pública a nadie los que tienen que disculparse son las gentes de la disquera por poner gente inepta a que maneje su carrera cuando se disculpen y cuando empiecen a trabajar bien seguramente la carrera de este muchacho que además canta muy bien pudiera irse para arriba así que yo lo único que le digo a este muchacho Carlos Quintana que independientemente que si está Alfredo Adame o no dentro de la vida de su familia pues que si se ponga a trabajar con la gente de la disquera y los ponga que le macheteen para que pueda hacer de su carrera un éxito y si no va a pasar al fracaso y la culpa se la van a echar a él porque van a creer que no tiene talento así que bueno pues eso fue lo que pasó y que espero que con este videíto la gente de Huma Records entienda que yo no me disculpo cuando no tengo por qué disculparme cuando tengo claro que la regué lo acepto y lo digo y no tengo problema pero en este caso son puras tonterías y lo que tienen que perder el tiempo o ganar el tiempo es en la carrera musical pues de Carlos Quintana mi nombre es Jorge Carvajal y pues los dejo espero mañana ya tener información más rica más interesante más divertida y más entretenida pero por lo pronto los invito a que se suscriban pues al canal que lo comenten que den like y aparte que me escriban ahí en las redes sociales ya saben YouTube Jorge Carvajal Twitter e Instagram Jorge Carvajal ahí los espero y seguimos en contacto me despido muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos el día de mañana Carvajal share ¡Gracias!